¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aparte de ser un gusto compartir este momento junto a ustedes, voy a cantar un tema que grabé hace un año, está dedicado a toda la madre del mundo, que sé que hay muchas acá. Se llama como Tempado, y dice más o menos, que sí. ¡Adiós! ¡Fue esta maravilla! ¡Ay, ojalá quiero que sea para el balón que pierda en tus ojos! Y la mitad te falta de nada, porque tú te mereces todo, tuve la culpada que te desista en este juego. ¡AH, dólares! ¡Adiós! ¡Ay, ojalá quiero que sea para el balón que pierda en tus ojos! Dale, dale, dale Y el que piensa saber Y el otro no la quiere Y el que piensa en su casa Pero no la quiere Y mi maricita es mía No me quiero dejar más Porque no voy a ir a llorar Si tú te vivas Por el mundo te vas Porque el tiempo te iré Dentro de ti Venga como te puedo El tiempo te iré Dentro de ti Me sorprende Y no siempre te iré Porque es el citizen ¡Ay, tira, cabrón! ¡Fuera! 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 ¡Hola! Aprovechamos el momento que se viene aquí a la madre, por eso es la mansión. Maestro Mario Milones, no te agradezco a todos los otros momentos que creen que se tengan. Continuamos de esta manera. Aprovechamos el momento. 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 Aprovechamos el momento.